Partiendo de las oficinas del canal 143 de Cable, MVM Televisión, ubicado en Belisario Domínguez 1200, directivos administrativos y operativos, así como invitados del medio de comunicación oaxaqueño, al ritmo de la música y con la alegría que los caracteriza, arribaron al Parque El Llano. Como primera parada de la caravana MVM Televisión 2015, donde el director del medio audiovisual, Víctor Nakash García, resaltó el objetivo de la actividad altruista. El objetivo es hacer sonreír a muchos niños que no tienen los recursos para poder llegar a este tipo de cosas, poder tener el acceso a un juguete nuevo, poder disfrutar y tener la felicidad que muchos niños tienen, con posibilidades. Entonces esto es un esfuerzo de MVM Televisión para todos los niños desamparados y los niños que necesitan realmente esto. Ese es el objetivo, Metzly. Lo que nosotros queremos y gracias a toda la respuesta de la gente, tenemos el próximo año una caravana más y espero que sea una tradición y que sea algo que la gente sepa que en MVM lo estamos haciendo. Durante el trayecto se repartieron dulces, pelotas, muñecas y otros juguetes a pequeños que salieron de sus hogares para saludar al equipo de trabajo de MVM Televisión. Poder compartir la emoción también con las y los niños a las que se les va a hacer la entrega de estos juguetes. Esperemos que MVM Televisión siga con este tipo de actividades, con este tipo de programas que acerca a la sociedad, a la televisión oaxaqueña. Ya en la ciudad de los niños, los luchadores profesionales saludaban a los infantes, mientras se les repartía rosca de reyes y juguetes, por lo cual el ministro agradeció la acción. Ese detalle es muy importante para los niños y así para todos, más que nada también para nosotros porque nos damos cuenta que hay gente todavía que tiene corazón de ayudar a los niños, visitarlos y estar en contacto con ellos. La verdad les agradecemos nosotros este detalle a todos y cada uno de ustedes porque de alguna u otra manera es un esfuerzo que ponen ustedes también en su bolsillo y que les nace. Tenemos niños acá desde dos años hasta los 13, niñas y niños. Bueno, en total son entre niños y niñas son 84 niños y niñas. En tanto, la fila de automóviles adornados con globos, los motociclistas de Nike Motoclub, los camiones de materiales y la grúa llegaron a la agencia municipal de Pueblo Nuevo, donde sin importar el fuerte sol, las niñas y los niños llegaban de la mano de sus padres para convivir con conductores, camarógrafos, productores, jefes de departamento, director y reporteros, además de llevarse consigo un pequeño obsequio, juguete que era intercambiado por solo una sonrisa. Les doy gracias por estar aquí, la verdad es un evento para todos los niños, con motivo al Día de Reyes. A nombre del ingeniero Rey David Hernández Villagrana, que es el agente municipal de Pueblo Nuevo, pues les agradecemos todo el apoyo que tienen con nosotros, sobre todo ahorita viendo tantas sonrisas con los niños y bueno, gracias. Más de mil juguetes entre carritos, peluches, muñecas, juegos de belleza, luchadores, cuentos, bolsitas, balones y pelotas, entre otros, fueron regalados durante la primera caravana MVM Televisión, también en la colonia Eladio Ramírez López. Ver una sonrisa de un niño es algo que no tiene precio, ya los acompañamos en toda la caravana, por ahí hicimos un poquito de ruido, acompañamos a la gente, por ahí nos divertimos también nosotros como adultos y sobre todo el reconocimiento que tiene hacer una actividad de este tipo y donde se involucran personas, a fin de cuentas, empresas también importantes con el donativo y con el carisma de hacer algo divertido. Materiales El Trópico patrocinando este evento y digo, por ahí tenemos nuestras direcciones para que nos ubiquen, que son en Avenida Ferrocarril, kilómetro 330, barrio La Soledad, Sachila, nuestra tienda que está ubicada en Avenida Símbolos Patrios, kilómetro 6.5, una cordial invitación y sobre todo participando en eventos de este tipo, bien interesante. Cabe resaltar que la magna actividad con fines altruistas se espera repetir cada año, con el esfuerzo de todo el equipo y la gran familia que conforma MVM Televisión. Este no es un trabajo de una persona, es un trabajo de todos, de camarógrafos, edición, reporteros, conductores, productores, conductores, todo un equipo y como se ve es una gran familia, la familia MVM Televisión a la que va, le agradezco cada día que salga a las calles, que haga los programas con tanto amor y eso es lo que tengo que agradecer a una gran familia que somos todos, Ventas, todo lo que ha logrado que nosotros lleguemos a este punto y que podamos alcanzar esta meta y eso es lo que quiero agradecer a la gente que nos ve día a día en sus casitas para que sigan viéndonos porque eso nos va a permitir a nosotros crecer como televisora pero crecer cada día como persona y ese es el objetivo, que la gran familia MVM Televisión siga en el 143 de Cablemas todos los días. Con imágenes de Josi Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Mexclibeltran. ¡Gracias!